... Hola, bienvenidos. El presidente Mauricio Macri presentó un plan para modernizar el Estado. El mandatario en conferencia de prensa esta mañana en Casa de Gobierno aseguró que el Estado no puede ser un aguantadero de la política e instó a transformarlo para garantizar el bienestar y la seguridad de la gente. Macri presentó hoy oficialmente este programa para modernizar el aparato estatal para implementar un plan digital. Además, la movilización de ATE con nuevo protocolo. La conducción gremial analiza junto a las autoridades del Ministerio de Seguridad el recorrido y la metodología de la protesta prevista para el miércoles, la primera que se realiza de acuerdo con el nuevo protocolo de manifestaciones impulsado por el gobierno. Además, Bolivia le dice no a Evo. ...escrutadas en 72,5% de los votos, un 56,5% de los ciudadanos se manifestó en contra de que el presidente se postule para un nuevo periodo una vez que finalice su actual mandato en 2019. La postura por el sí obtuvo un 43,2% según el escrutinio local. 15 minutos pasaron de las 3 de la tarde en todo el país. Volvemos en cualquier momento con más noticias.